para dar de baja y capturas a estos delincuentes que realmente quedar libres. En la reunión también se anunció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de la muerte de la patrullera de 25 años, Lady Tatiana Sánchez Montoya. Por información que nos permite individualizar, judicializar, ubicar y capturar a estos cobardes delincuentes que atentaron contra nuestros policías. El cuerpo Lady Tatiana Sánchez Montoya será trasladado a Bogotá, donde se realizarán sus honras fúnebres. ¡Gracias!